De las frutas del oriente Entre sus playas me gusta mucho La playa de Icacos también Playa colorada y la del Golfo de Cariaco Entre sus playas me gusta mucho La playa de Icacos también Playa colorada y la del Golfo de Cariaco De los pájaros me gusta mucho El pájaro turbial Y también el arrendago por su canto sin igual De los pájaros me gusta mucho El pájaro turbial Y también el arrendago por su canto sin igual Pero lo que más me gusta es la mujer margariteña Por su laboriosidad Y su cara tan risueña Pero lo que más me gusta es la mujer margariteña Por su laboriosidad Y su cara tan risueña De las frutas del oriente Y de las frutas del oriente Y de las flores silvestres La flora de Icacos también Entre sus playas me gusta mucho La playa de Icacos también Entre sus playas me gusta mucho La playa de Icacos también Playa colorada y la del Golfo de Cariaco De los pájaros me gusta mucho El pájaro turbial Y también el arrendago por su canto sin igual Pero lo que más me gusta mucho De los pájaros me gusta mucho El pájaro turbial Y también el arrendago por su cabeza Y también el arrendago por su canto sin igual Pero lo que más me gusta es la mujer margariteña Por su laboriosidad Y su cara tan risueña Pero lo que más me gusta es la mujer margariteña Por su laboriosidad Y su cara tan risueña Gracias por ver el video